Según las conferencias del Dr. Gobi Durán, que es el maestro de maestros, en los pares biomagnéticos es preferible aplicar imanes de doble polaridad. Aquí vamos a armar los imanes de doble polaridad. Usted observa que este imán, ya lo clasificamos, está positivo, lo colocamos aquí. Y el negativo lo colocamos aquí. Ok. Y vamos a pegar. Ya le echamos el pegante para pegar zapatos. Lo pegamos y hacemos el imán de doble polaridad, que es lo último que aconseja el Dr. Gobi Durán, que es el maestro de todos nosotros, el maestro de pares biomagnéticos. Listo. Tengo aquí otro imán, ya lo clasifique, usted lo puede clasificar. Este es el positivo. Mediante una brújula. Perdón, este es el negativo. Y el positivo es este que tengo acá. Este es el positivo. Mediante una brújula, usted lo puede clasificar. O con un imán que ya esté borrado, los puede clasificar perfectamente. Estos imanes siempre están soltitos de pegar porque pelean mucho entre ellos. Entonces. Bien. Pegamos imán. Eso. Lo pegamos bien pegadito. Lo asentamos bien asentado. Seguimos con el trabajo. De acuerdo a las indicaciones del Dr. Gobi Durán, estos imanes son mejores para trabajar que los imanes que hemos venido utilizando. Corrientes. Vamos a utilizar este imanes de doble polaridad. Por consejo del Dr. Gobi Durán. Pegamos aquí un positivo. Y buscamos un negativo y lo pegamos. Ok. Ok. Uy, quieto, quieto, quieto. Dejen de pelear o meterle el manito, vean. Y venimos. Y pegamos. Aquí bien pegado. Para que no se vaya a despegar. Eso. Pegamos bien pegado. Los desfilamos bien. Para que se pegue sin ningún inconveniente. Hay que pulirlos bien. Asentarlos bien asentados para que queden bien pegados. Ok. 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 Listo. Vean. Continuando con nuestro trabajo. Uno los detalla bien detalladitos. Los asienta bien para que queden bien pegaditos. Y los deja un buen rato. Que termine el proceso de pegado. Cogemos. Cogemos. Este. Y le pegamos aquí un positivo. Y le pegamos. Un negativo. bien. Y venimos. Y le pegamos aquí. Este que ya le hemos colocado hace rato. Unos 20 minutos. O media hora. Ahora. Le hemos pegado el cuero. Con. Pegante. Para pegar. Que utilizan en zapatería. Para pegar suelas de zapatos. Lo pegamos. Listo. Perfecto. Uy. Se me perdió un imán. ¿Dónde andará imáncito terrible? ¿Para dónde habrá escogido? Aquí está. Bueno. ¿Por qué lo he forrado este color? Para distinguirlos de los otros imanes. Esto lo puede borrar azul. Morado. Verde. Naranjado. Como quiera. Eso es un asunto de gusto de cada cual. Yo únicamente lo he forrado de este color. Para distinguir. Que son imanes. De doble. Polaridad. Eso. Ahí está. Venimos y lo pegamos. Correctísimo. Aquí lo pegamos bien. Lo detallamos bien. Lo asentamos bien. Para que pegue. Sin embargo. Ahora lo revisamos cada uno. Y lo acabamos de asentar. Bien. 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 Revisemos este. Asentémoslo bien. 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 Para que quede bien pegado. Bien pegado. Bien pegado. Bien pegado. Bien pegado. Asentémoslo bien. 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 Ok. Vean. Bien. Bien. Listo. Lo siguiente será coger. Después de asentarlos. Coger una tijera. Y recortarlos. Que queden bien bonitos. Bien puliditos. Bueno. Lo asentamos bien para que peguen perfectamente. Vean. Bien asentaditos. Lo perfilamos bien. Para que queden bien pegados. Vean. Correctísimo. Vean. Este otro. Este otro. Lo asentamos bien. Vigan. Quede bien el perfil. Para que demuestre que sí está pegado correctamente. Eso. Vea. Eso. Lo prensamos bien. Lo perfilamos. Bien perfiladito vean. Para que se vea que. está bien pegado, entonces vamos a suponer que usted encontró en el rastreo que hay que poner escápula, escápula, entonces en una escápula pone uno de estos, y en la otra pone otro de estos, y no se fijan en el detalle, no se fijan ni en este labio, no se suponen como como ustedes saben que es exactamente lo mismo, esa ventaja tienen, perfilamos este otro a ver que quede bien, que no parece que lo hice yo y no que lo hizo don Oscar Pulido, señor que era tan pulido que se llamaba Oscar Pulido bueno, este lo perfilamos bien perfiladito bien y lo dejamos así una hora una hora para que termine pegado y luego venimos y lo recortamos con tijera para que queden bien hermosos lo acabamos de perfilar bien eso, bien perfiladito para que se vea que si pegó como debe ser eso, vea uno le hace presión para que quede bien perfilado usted puede ver que ahí quedó bien perfilado, vea bien perfilado, bien los dejamos secar una hora más o menos aquí tengo yo la una, a las dos de la tarde vuelvo y los ya vengo y los recorto con tijera, eso queda hermosísimo entonces a todos los estudiantes de pares biomagnéticos no solamente de mis cursos sino los del resto del mundo los invito a que forren sus propios imanes con su propio color nosotros escogimos este color que es un cuero barato y es distinto lo distinguimos de los de los imanes que nosotros utilizamos que son estos bien vean lo hermosos que quedaron ahora los refilamos y quedan hermosísimos dejémoslos secar una hora más recuerde que estamos en telegram Ovidio Cardona, Cardona Agora, Grupo Fuerza del Intento en telegram también estamos en Patreon le agradecemos la colaboración a todos los alumnos que están en Patreon porque tienen acceso a unas carpetas que son exclusivas para ello y han colaborado mucho económicamente con el sostenimiento del canal un canal de estos aunque no es una productora de televisión vean por ejemplo dice que fue el computador en que trabajamos hay que comprar otro computador hay que comprar materiales por ejemplo los imanes hay que traerlos de la China el cuero hay que comprarlo en el mercado local todo eso es un pequeño gasto o medio gasto que si la gente pues nos ayuda muchísimo mejor nos queda más liviana la carga bueno muchísimas gracias los quiero muchísimo nos veremos en el próximo video y ¡Gracias! Gracias.